Bueno, saludos amigos del Cuartel del Metal, ¿qué tal están? Espero que muy bien, acá los saluda Federico Solari en una entrevista más, nuevamente después de más de un año, casi año y medio incluso, volvemos a conversar con el tío Metal Fest, por supuesto que del México Metal Fest, a llevarse a cabo 23 y 24 de septiembre de 2022, después de obviamente algunos años complicados, años pandémicos que paralizaron de cierta forma el mundo, no solo la industria musical, pero bueno, afortunadamente si todo marcha bien este año tendremos México Metal Fest y en esta ocasión tenemos al señor tío Metal Fest con nosotros, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Todo muy bien, todo muy bien, pues ya prácticamente a 10 semanas creo, de que ya suceda esto, ya prácticamente es nada, ya estamos viendo temas de producción, creo que por primera vez en tres años ya estamos ahora sí ya viendo los temas más ya cercanos a que todo va a suceder como ahora sí sabemos que va a suceder. Sí, sí, afortunadamente, y estamos todos muy a la expectativa sin duda. Bueno, antes de hablar del festival, ustedes son cacique, antes que todo, afortunadamente han podido realizar una gran serie de conciertos hasta el momento, y bueno, varios que se les vienen también, te quiero preguntar antes de hablar del festival, ¿cómo fue reincorporarse al mundo de los shows? ¿Y cómo han percibido la respuesta de la gente en México? Vos sabés que en distintos países, en distintos territorios hay gente que es más escéptica, hay gente que se manda con todo, que ya tiene ganas de ver conciertos, de pagar música, de pagar shows, de pagar arte, que queda tan necesario, así que en su caso han llevado grandes giras, bueno, Cannibal Corpse hace poquito, Oscura, bueno, contame vos cómo los reencontró este 2022 con la música. Fue, nosotros traemos un proyecto ya en el 2020 de expandirnos a, en México, dentro de todo el país, estar haciendo giras más fuertes, bandas más fuertes, giras más extensas, distintas ciudades fuera de Monterrey, ya habíamos estado trabajando en, en Ciudad de México, y, y ahorita empezamos en septiembre, no, que fue, o noviembre del año pasado, nuestra primera gira que agarramos fue la de She Pass Away, que ya era un evento que también llevábamos tres años, y nos sorprendió porque era un evento que tal vez esperábamos en Ciudad de México mil personas, con los, el historial de la banda, en lugares que se había presentado antes, y la verdad es que la gente ya tenía muchas ganas de salir, ya muchas ganas de asistir, y metimos el doble de esa gente. Ajá, entonces, también tú, conseguimos el récord a nivel mundial con ellos, del lugar donde más habían metido, metido gente. Sí, más que inclusive que, que en Turquía, que creo que ellos son de allá, y, y eso nos fue dando como muy buena espina, después se vino otra, otra oleada de COVID, para diciembre, enero de, de este año, diciembre del año pasado, enero de este año, febrero de este año, que otra vez volvió a cerrar los shows, pero, ya la gran ventaja es que ya la mayoría de la gente, al menos aquí en México, mucha de la gente ya tenía dos, tres vacunas, entonces, si había contagios, no afectaba ya tanto, y la gente le fue perdiendo un poco el miedo a salir, a, empezaron a, ahora sí a, a, a ir a asistir a todos los shows, empezamos nosotros con Suiza de Angels y con Oscura en, claro, en marzo de este año. Suiza de la gira, creo que, ¿cuánto fueron? ¿Seis, siete shows en México? Seis, seis shows, fue bastante largo, en Ciudad de México metimos el doble de gente que lo que habían metido la, la vez anterior. Las demás ciudades fue como picar piedra, pero les fue bien, y con Oscura también metimos como el doble de gente o triple de gente de lo que habían metido. En Ciudad de México sold out, este, impresionante. Exacto, entonces, la gente ahorita está asistiendo a los eventos, tienen ganas de salir, fueron dos años para todos horribles en cuestión a, a la pandemia, pero en cuestión a, a la industria, hubo muchas empresas que cerraron, hubo muchas bandas que se desintegraron, eh, hubo muchos venues, lugares donde se hacen los conciertos que quebraron y tuvieron que cerrar. Aquí en, en, en México, muchos de los lugares emblemáticos, eh, cerraron sus puertas por lo mismo. Ah, y promotores que ya llevaban muchos años, pues dejaron de hacer shows. Claro. Ajá, pues no, no aguantaron la, la etapa, ¿no? Pero en cuestión a nosotros, pues agarramos el proyecto que ya traíamos de dos años anteriores, de estar bajando shows más grandes, eh, con grupos más grandes, con la gira de, también traíamos la gira de Cannibal Force, eh, anunciamos también la de gira de Guatain, de Alces, y de distintas cosas, también para darle esa, esa seguridad a la gente que vean que estamos bien activos, que estamos trabajando, que los shows están sucediendo. Ha habido uno que otro show que hemos tenido que mover porque los músicos se enfermaron, pero que tengan la seguridad que dentro de lo que esté en nuestras manos, los shows van a seguir adelante. En cuestión al, al festival, al tener tal vez 40 bandas internacionales y 20 bandas locales, sí puede haber uno que otro cambio porque les está sucediendo a todos los festivales en todo el mundo. Sí, claro. Pero que tengan la seguridad que, por parte de la producción, por parte de, de la organizadora, estamos haciendo todo el esfuerzo para que el show suceda más grande que las ediciones anteriores. Perfecto. Ya vamos a pasar a hablar en detalle del, del México Metal Fest, por supuesto, pero quiero agarrarme a lo que dijiste y, bueno, tal vez sea una pregunta un poco complicada porque los tiempos fueron complicados, pero ya que me mencionás que, bueno, hay promotores y productores que lamentablemente tuvieron que bajar la persiana, digo, sin ir más lejos un festival como el Jelfes, no sé si viste, pero en un momento casi se declara en bancarrota. ¿Ustedes estuvieron en una situación similar o no fue tan extremo el caso? Mira, nosotros trabajamos como cacique con, con una organización que tenemos, no somos la clásica tal vez persona o promotor que agarra el dinero y lo despilfarra y tal vez vayan y se compren autos nuevos, casa nueva, viajes y todo. Nosotros utilizamos todo lo que estamos ganando en los eventos para reinvertirlo en los eventos. Bien. Entonces, eso nos ayudó mucho porque teníamos como los suficientes ahorros, por decirlo así, para poder seguir adelante. Si hubiera pasado un año más, ya te hubiera dicho, ya no podíamos, porque nosotros tratamos de apoyar la nómina de nuestros empleados, seguimos pagando las rentas de nuestras oficinas, los servicios de nuestras oficinas. La mayoría de nuestra gente la pagamos al 100%, tal vez te podría decir, de 24 meses de paro, la mitad del tiempo se le estuvo pagando el 100% y tal vez otra mitad con un 60, 50% hasta que llegó un momento donde les dijimos, entramos en un break de seis meses, ya no podemos pagar más, pero porque ya no tenemos, para seguir pudiendo hacer inversión en el festival y en nuestro equipo también. Claro. Pero creo que en el momento donde dijimos ya no podemos seguir pagando más era también por tener precaución para poder arrancar y teniendo la esperanza que en este 2022 iba a comenzar de nuevo todo. Entonces, lo que queríamos era no descapitalizarnos al 100% y tener dinero para seguir invirtiendo en giras y también para lo que viene del festival, porque en la edición 5 nosotros ya habíamos liquidado tal vez el 70, 80% de las bandas, pero para la edición 6 tal vez teníamos el 50% de las bandas pagadas, el 50% del primer pago y teníamos que dar todavía los siguientes pagos y tenemos que pagar nuestra producción y tenemos que pagar todo lo que conlleva realizar el festival, que si la gente piensa que tal vez, si ya necesitas 10 pesos para el talento y ya juntaste los 10 pesos, pues ya estás del otro lado, no, pues realmente ocupas como 30 porque el festival te va a llevar a cabo un festival con la producción que metemos y que cada año lo crecemos más y hacemos los escenarios más grandes y todo eso, entonces necesitábamos tener esa solvencia para poder seguir adelante. Bien, algo que dijiste al principio es que bueno, este año estamos prácticamente seguros de que el festival se va a hacer, a menos que ocurra un apocalipsis de cualquier otra índole, yo creo que el festival se va a tener que hacer de una vez por todas, y mal que mal ha de ser una suerte de realidad que hoy por hoy se trabaja con un menor grado de incertidumbre tal vez, de cierta forma, pero de todas maneras a ustedes en los momentos difíciles la gente los acompañó bastante, creo yo, ustedes nunca dejaron el diálogo con los asistentes al evento, un aspecto fundamental, quiero preguntarte, ya me hablaste de cómo fueron tratando con las bandas, con el tema de los pagos, cómo impactó la productora, ahora bien, así que como México Metal Fest, como ustedes, entidad, que hablan bastante con la gente sobre todo y se preocupan bastante por esa parte, ¿cómo percibiste vos la respuesta del público a estos cambios que se dieron de 2020 a 2021, de 2021 a 2022, hubo cambios en ventas, hubo reintegros, la gente se quedó, tuvo paciencia, estuvo más a la expectativa? Mira, nosotros de la edición 2021, la gente daba por hecho que hubo ocurre, o sea, era imposible, estábamos en algo que no se veía panorama, pero cuando anunciamos que se hacían dos ediciones, lo tomaron súper bien y nos apoyaron dando ese voto de confianza de que se vendiera la edición 6, obviamente, ahorita estamos tal vez en un 85% de ventas en la edición 5, en la edición 6 hemos de ir como a un 65% de ventas, va un poquito menos la venta del Metal 6, pero también es que es lógico, el Metal 5 era un evento que ya llevábamos dos años planeándolo, está súper más fuerte el cartel a mi gusto, no es que las bandas del 6 no estén buenas, pero la otra edición se trabajó distinta, la edición 6 era trabajar con bandas que quisieran trabajar durante pandemia, ¿me explico? no todas las bandas que harían trabajar, ni dar giras, ni anunciar shows a la incertidumbre, entonces la gente nos apoyó mucho con ese cambio, cuando pasó el cambio del 21 al 22, hubo mucha gente que nos dieron las gracias por hacer ese movimiento y no poner en riesgo a la gente, y nosotros también dentro del festival habíamos fallecido amigos cercanos, gente de producción, falleció un buen amigo de nosotros que es Adán Moreno, y nos pegó mucho, entonces no queremos exponer a nadie más, no queremos exponer ni a nuestros sobrinos, que no son nuestros asistentes, ni queremos exponer a nuestro equipo de producción y que pasemos por feos momentos todos, o sea, porque hubo festivales que se forzaron y se hicieron el año pasado, en México de otros géneros, al menos también en Monterrey, pero era porque ellos ya lo querían sacar adelante y sacar adelante su inversión, y para este 22 tal vez regresar mucho más fuerte, nosotros pudimos haber hecho eso, pero al menos el equipo directo, que los que tomamos las decisiones dentro del festival, no queríamos, por acelerar las cosas y recuperar lo que tenemos invertido y que salgamos adelante, ya teníamos las ventas hechas como para poder recuperar y sin ningún problema, pero era poner en riesgo a la gente, gente en general, gente asistentes como nuestro equipo, y la gente lo vio de buena manera, el cambio se forzara hasta este año, y creo que fue lo mejor, porque si ahorita estamos viendo ya los festivales en Europa, ya se están realizando, afortunadamente, los festivales en Estados Unidos y Sudamérica, ya se están realizando, aquí en México igual, inclusive algo así como el Corona Capital hizo Soul Out en cinco días, el Pal Norte igual, o sea, ya este año ya creo que todo es más seguro, más tranquilo, aquí en México no hay tantas restricciones como en otros países, entonces, eso ayuda también a que venga gente de Sudamérica, venga gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, porque de allá estamos trayendo tours, y creo que este año lo vamos a disfrutar más, o sea, siempre contamos con el apoyo de nuestra asistencia, de nuestro público, y creo que esta ausencia de dos años fue lo más inteligente, pienso yo, aunque hubo gente que tal vez ya tenía planes y perdió vuelos de avión y cosas así, pero son como que daños colaterales, que todos, o sea, nosotros como festival perdimos mucho en esos cambios, hubo penalizaciones que tuvimos que pagar de bandas, hubo vuelos de avión que perdimos, gastos anticipos, los cambios de bandas forzados que se tuvieron que haber, también pues es dinero que se quedó congelado, tal vez otro año más y tres años, cuatro años parado el dinero con ciertos grupos, entonces, pues bueno, creo que es algo que, que luego cuando se realice este año vamos a disfrutarlo muchísimo, como locos, la verdad, la verdad que sí, unas ganas de que llegue y que no se aguantan, ¿no? Exacto. Es ciertamente, creo que todos podemos decir que es la edición más ambiciosa del festival, por así decirlo, la verdad, dos días de puro metal, también se anda rumoreando alguna que otra sorpresita aquí y allá, que bueno, se revelará, ¿no? yo calculo que para esta instancia, digo, prácticamente todos en México y en Sudamérica, Latinoamérica, están aunque sean familiarizados con el nombre México Metal Fest, pero en boca tuya me gustaría que le cuentes a la gente, digo, ¿qué es lo que va a ser especial a esta edición? Digamos, ¿cómo te la estás imaginando? Mira, dentro de unos días les vamos a dar una sorpresa, no sé, ¿para cuándo sacas la entrevista tú? Podemos, podemos ver, depende de lo que me digas. si la anunciamos el día viernes, ya ahorita te hablo el tema, diciéndote que vamos a cambiar de locación, nos vamos a ir a una locación más grande, porque si estuviéramos en la locación donde se hizo el año pasado, ya estamos en Sol Out, o sea, porque ya no cabíamos más. Perfecto. Entonces, nos estamos yendo a una locación más grande, fuera de querer meter más gente, es que también tengamos más movimiento, o sea, que la gente esté más distribuida, más espacioso todo, los escenarios los podamos crecer, hacerlos más grandes, nuestro escenario tres, nos estamos yendo también a crecerlo, que ya no sea el escenario de las bandas nacionales o internacionales, que están en crecimiento, sino que ya es un escenario que ya va a estar equilibrado, donde van a estarse presentando bandas internacionales, y que también en cuestión a la producción de ese escenario, va a estar mucho más grande que las ediciones anteriores. Entonces, estamos trabajando con eso, con una locación, tal vez del doble de grande, o mejores zonas, el área del Sobrino Consentido, ya la otra vez hemos distribuido también, el Sobrino Consentido en el área del escenario tres, y el Sobrino Consentido en el escenario uno, uno y dos. Para que la gente sepa, bueno, ese es un área VIP que ustedes proponen. Exacto, exacto, donde les damos acceso a una zona elevada, con sombra, que tienen comida, que tienen lugar donde sentarse, donde ya no les cuesta un extra tener la mesa, porque hay otros festivales que, que, ah, sí tienes acceso a tu zona VIP, pero me tienes que pagar todavía, 250, 500 dólares, por una mesa, ¿no? Nosotros no manejamos ese concepto, porque ya estás pagando un boleto caro, que ya te incluye todos esos beneficios. Entonces, estamos creciendo en todo eso, le estamos metiendo más pantallas, le estamos metiendo más audio, o sea, queremos que el festival ya esté, digo, si ya nosotros nos considerábamos, que estábamos a buen nivel, dentro de los festivales de metal, que se hacen alrededor del mundo, nuestra idea es cada edición, irla creciendo más, y también para las siguientes ediciones, estamos viendo talento más grande, que crezca más el festival, y digo, esa es la idea que traemos, o sea, es algo que empezamos a ver desde la edición 1, que a la 2 crecimos, a la 3 dimos un ingreso del doble de gente, que la edición anterior, y de la edición 3 a la edición 4, metimos el doble de gente, en la edición anterior, y ahorita estamos esperando, meter por lo menos un 50% más por edición, pero ya son 2 días, entonces son 2 ediciones, y estamos esperando un flujo de mínimo 40.000 personas, en los 2 días, super, perfecto, se viene con todo, bastante, siempre para arriba, siempre seguir creciendo, me encanta, ojalá, bueno, se sigue posicionando como una de las mejores propuestas, a nivel, a nivel Latinoamérica, seguro lo que es metal, vamos a una preguntita puntual, acerca de una banda, es uno de los anuncios, si bien ya es del año pasado, digo, es reciente, algo que habíamos hablado en la entrevista anterior, era acerca de cómo ustedes escuchan al público, pero en este caso va por el otro lado, porque vuelve Possessed, al festival, que es una banda que, por lo que tengo entendido, había quedado extasiada, tras la edición 4, y llegaron, bueno, están prácticamente ahí, para encabezando la edición 6, a penitos, abajo de Wasp, se contactó Jeff Becerra con ustedes, cómo fue ahí el tema, tengo la historia medio, pero como para que le cuentes a la gente también, lo que se pueda saber, creo que Jeff nunca nos iba a escribir, porque obviamente no nos iba a escribir de, oigan, incluyame, pero si nos mandaba indirectas todo el tiempo de, creo que me lo he pasado muy bien allá, y subía fotos de nosotros, y videos, y la gente se emocionaba, y nos taggeaba, lo queremos de vuelta, y fueron considerados tal vez, junto con Emperor, el mejor show que hubo, en la edición 4, entonces, pues le escribimos a Jeff, le dijimos, ¿cómo ves? y creo que ese correo se le perdió un tiempo, porque nunca lo vio, y no nos respondió, y dijimos, bueno, no entendemos, y nos estás etiquetando diario, y luego no nos contesta, dije, se está haciendo como la, la, la novia difícil, que déjame que me ruegue un poco más, ¿no? Y, y total, le volvimos a escribir, y nos dijo, sí, súper encantado, pero creo que le tuve que terminando de escribir por Instagram, porque nunca me contestó el correo, lo que pasa es que ese correo ha sabido de spam, y nunca lo revisó, ni sabía que existía, entonces, él empezó a revisar correos, y encontró un correo, de un mes y medio antes, que le habíamos invitado, entonces, nos dijo, obviamente, sí, sí, cuenten conmigo, por favor, queremos grabar ese video, porque queremos que sirva como un tipo documental, para, ¿van a ser un DVD en el show? Nos lo pidió Jeff, como que él quería grabar toda la experiencia dentro del festival, por parte de POSES, para, me imagino que para comercializarlo por su área, para sus redes, para todo, y es algo que él quiso vivir, tanto así que en la edición 4, él cuando bajó del escenario, estaba en el área general, se salió, y todos lo estaban saludando, o sea, era, era algo como, obviamente entendemos que, porque él anda en silla de ruedas, es más difícil para él, y, y aún así, pues, obvio, le pidió que lo llevaran, y que, estaba conviviendo con la gente así, sin nada de seguridad, sin nada, no nos avisó a nosotros, mándanos guardias, acompáñame, cuídeme, no, él estaba muy, y después en serio, en su presentación, y nació, exacto, y, y ahorita, él está en esa misma experiencia, creo que con la banda que más llevamos, intercambio de corroses con ellos, porque todos lo están llevando con muchos detalles, sus vuelos, presentación, sus horarios, su equipo, y a Jeff, le como que le emocionó mucho, pues, el trato de la gente, es distinto, creo que el público latino, al público en Europa, y al público en Estados Unidos, entonces, a él no le había tocado, tal vez, esa experiencia, de estar directamente, tanto con el público en Latinoamérica, porque no han dado otras presentaciones, tal vez en festivales, en Sudamérica, en Argentina se vive, más pasional que en México, los conciertos, entonces, no sé, no sé si tanto, está ahí, estamos parecidos, ponle que sí, y también en Chile, en Chile, hay una escena muy grande, o sea, nosotros, como dentro del área de cacique, sabemos que en Chile, tal vez tienen el doble de convocatoria, los artistas que nosotros, tenemos en Ciudad de México, si metemos dos mil personas en México, en Chile van a meter cuatro mil, eso tal vez, Jeff no le había tocado vivirlo, y ahorita está fascinado, obviamente, y cuando vino acá, nos contó de sus raíces mexicanas, y nos empezó a contar de su familia, y nos empezó a contar bastantes temas, que estaba muy contento por eso, entonces, ahorita está muy feliz por asistir al festival. Perfecto, bueno, y obviamente, Posez se suma un cartel, con un sinfín de propuestas, en su mayoría extremas, pero también hay de todo ahí, ¿no? Y como hablamos, bueno, obviamente hubo cambios, muchas adiciones, también últimamente, bueno, coroner, cripta, brujería, masacre, burning witches y demás, pero lograron mantener la mayor cantidad del cartel, digo, sobre todo el Big Four, el teutón, que es seguramente el atractivo principal del festival, y también seguro una de las razones por la cual, se considera el cartel de la edición 5, un poco más atractivo, aunque para mí el 6 está ahí arriba también, digo, con estos casos puntuales, digo, que tal vez te hacen un cartel, o son como los tanques del festival, fue complicado mantenerlo prácticamente todo eso en pie, incluso también con todas las adiciones que hicieron, digo, se les complicaron algunas cosas, pasó un año más, mantener toda la gran propuesta que tienen. Sí, digo, es difícil hacer que coincidan las agendas, y más porque normalmente las bandas, turean en otoño, en verano y en otoño en Europa, y vienen ya casi al final del otoño a América, para continuar con sus giras, nosotros normalmente hacemos el festival en octubre, noviembre, también adelantarnos a que tuviéramos que hacerlo en septiembre, para que se conservara precisamente lo del Big Four, porque en septiembre era la única fecha en la que podían estar las cuatro bandas juntas, también nos movió un poquito a empezar a chocar con los tours de las bandas en Europa, entonces sí fue difícil, ahorita el de la edición 5 estamos al 100%, o sea, prácticamente ninguna banda se nos tambaleó, y las bandas que llegaron a bajarse se regresaron, o sea, como un Nile, por mencionar tal, como un Coroner, Coroner que, Nile se fue a la edición 6, y Coroner que ya se había bajado también de la edición 6, regresó otra vez, entonces, también pasó con Great Digger, que ya no iba a estar, y ahora también lo logramos rescatar, entonces, las bandas han estado en constante trabajo con nosotros, obviamente ahorita ya se están reportando, tanto nuestro equipo de producción con ellos, pero ellos con nosotros, como de cómo va la expectativa del festival, este año sí se va a realizar, cómo va la preparación, y nosotros, todo luz verde, todo muy bien, ya estamos trabajando, ya llevamos tantos cursos este año, y ellos, ah, perfecto, ya compro mis vuelos, y varias bandas ya se empezaron a reportar, con sus vuelos de avión, con sus documentos, con sus visas, etcétera, etcétera, entonces, ya estamos trabajando como, pues, como cualquier edición normal, por decírtelo así, ya pensando en que, en que no tuvimos, no tuvimos estos dos años pasados, y pues, realmente trabajando, tratando de conservar todo, los cambios que ha habido en la edición 6, han sido, por cosas, también de que las bandas, algunas bandas, no se han querido activar todavía, claro, ajá, entonces nos pidieron, ah, sí, te respeto todo, pero nos vemos al siguiente año, entonces, uno no puede forzar a las bandas, a no tocar, si no están a gusto, o si todavía no lo quieren hacer, eso es, eso es muy importante para nosotros, porque tal vez por temas contractuales, sí los podemos obligar, pero no es la idea, el festival siempre se ha manejado mucho, con esa, con esa comodidad, para parte de los artistas, que se sientan cómodos, que todo se les va a cumplir, que sus horarios van a estar listos, sus transportes, sus hoteles, todo lo que pidan, en cuestión técnica, y que vengan felices, y regresan, y ellos mismos nos recomiendan, ajá, con otras bandas, pues, de repente coinciden en otro festival, en X parte del mundo, y, hey, me fui a México, y nos fue muy bien ahí, tienes que buscar ese festival, y tienes que ir para allá a tocar, y te va a ir muy bien, entonces, entre ellos corren la voz, y te lo juro, que así nos ha tocado, entonces, varios músicos, nos han dicho, oye Alex, me senté, hace unos días, con tal músico, de tal banda, y le hablé muy bien de ti, entonces, tal vez en estos días, te buscas un manager, o su booker, perfecto, que bien, este, algún caso puntual, que quieras compartir de esos, o se mantiene en el anonimato, pues, lo puedo mantener en el anonimato, pero las bandas, que han estado muy en constante, de trabajo con nosotros, son los del Big Four, o sea, ellos, ellos están muy felices, porque se ve esto, o sea, tal vez, no habían intentado, otros promotores, en otras partes del mundo, o tal vez lo intentaron, y no, no lo concretaron, porque será cumplir, a cada una de las bandas, sus requerimientos, yo creo que es más, la segunda opción, la de que se intentó, pero no se llevó, no se llevó a concretar, me parece, sí, a nosotros, nos pidieron, muchísimo, por decirlo así, y dijimos, sí, bueno, me sale eso, lo hacemos, o sea, y lo cumplimos, ah, bueno, no hay problema, si tú dices que lo puedes hacer, y vemos que lo estás haciendo, bueno, vamos a lograrlo, entonces, ahorita, las bandas, están superpuestas, o sea, quieran que esto suceda, y, pues, la primera vez que suceda, fuera de Alemania, que es un, un arcamento, una sola vez se ha dado, exactamente, bueno, eso va a ser, el paraíso Thrasher, va a estar ahí, ese día del, del festival, sin duda, además de tanta otra propuesta de Thrasher, que hay también en el, en el festival, Alex, también está bastante feliz, o sea, te lo juro que está, también nos escribieron, cómo va todo, hace unos meses, ni siquiera fue de hace 15 días, fue hace unos meses, cómo se ve todo, nada más, porque estamos ya puestos nosotros, está todo sucediendo, sí, 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 está todo bien, ah, bueno, ahí vamos, nos vemos. Fantástico, me confirmaste hace poquito, el cambio de venue, que se va a hacer algo, muy importante, seguro que la gente va a recibir, con los brazos abiertos, y sí te quería comentar, por algunas bandas, que bueno, recientemente, sí se han, se han bajado del evento, como por ejemplo, Test to All, hace poquito vi que, Pete Sandoval, de Terrorizer, dijo que iban a poner la banda, en el stand by, un tiempo también, conociéndolos de ustedes, estoy seguro que deben tener, este, poderosos reemplazos, bajo la mano, no te voy a preguntar, por las bandas, por si aún no sé, no se pueden revelar, pero sí te voy a preguntar, si pronto habrá alguna novedad, al respecto. Calculamos que, a partir de esta entrevista, que estamos hablando, que es, lunes, 11, hoy es 11 de julio, pero, cuando estamos grabando esto, ahora la fecha de, cuando estamos grabando esto, ya tú, que la saques al área, creo que esta misma semana, pero tal vez para, para, finales de la próxima semana, yo pienso que ya tenemos, los, los reemplazos, para las bandas, ya estamos negociando, con ellos, desde hace, varias semanas, y son bandas, tal vez del mismo nivel, o inclusive, un poquito más grandes, si se pueden ver, de cualquier forma, porque digo, quien puede decir, que una banda es más grande, que otra, pero, pero, pero en cuestión, a que tienen mucho nombre, si tienen bastante nombre, o están dentro de la escena, y el género, que nosotros manejamos. Perfecto, perfecto, entonces más o menos, estaríamos hablando, a ver si se demora un poco más, no va a pasar nada, pero aproximadamente, un 22, 23 de julio, por ahí puede ser. Más, más o menos, calculamos, esas fechas, ya también nosotros, ocupamos eso, porque, obviamente, ya tenemos que arrancar, con toda la publicidad, y no queremos salir, con la publicidad, ahorita, nombres por anunciar, y que, en una semana, dos semanas, tenemos que cambiar, la publicidad, y que, no podamos mandar a hacer, impresos, posters, volantes, no sé, pendones, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros, normalmente usamos, para nuestras campañas, y activaciones, entonces, preferimos ya, que sea lo más pronto posible, para nosotros poder, seguir, ya ahora, hacia adelante, con toda la promoción, de lleno al festival. Perfecto, bueno, que la gente espere, está atenta a los anuncios, que ya van a llegar, más temprano que tarde, seguramente. Hace un rato, me hablabas, acerca de la lógica, ambición, que cualquier negocio, cualquier empresa, puede tener que crecer, ¿no? Obviamente, y bueno, esta idea, de ir expandiendo, el festival, en todo sentido, edición tras edición, y me hablaste también, de por ahí, comenzar a incorporar bandas, un poco más mainstream, en cierto sentido, dentro de lo que ustedes manejan, imagino que es, exacto, el metal, pero bueno, en ese sentido. Cuando me hablás, de bandas mainstream, no sé, se podría imaginar la gente, tal vez de pronto, una banda metalcore, o de algún género, así un poco más moderno, en el México, Metal Fest, o van a intentar mantener, los cánones más, más truos. Creo que podemos seguir, todavía por lo, por la línea true, bastante tiempo, porque hay bastantes bandas, muy fuertes, o sea, hay bandas que participan, no sé, en varios festivales, que bien podrían hallarse, dentro del concepto, que nosotros manejamos, si nos vamos, un poco, hacia el metalcore, o hacia el industrial, o cosas así, tal vez, sí podemos convocar, un poco más de gente, pero nuestra esencia real, como festival, puede empezar a, a tomar, como que estamos cambiando, ajá, y este, y este estilo, y este concepto, nos ha funcionado, siendo que era, manejar bandas, más underground, o más truos, por así decirle, tal vez tenemos, menos alcance, que un festival, que maneja bandas, más comerciales, pero la, la esencia original, ha sido, lo que sí podemos, extendernos, un poco más, a, hacia el heavy, o hacia, hacia géneros, que van con nosotros, que no los hemos explotado, mucho, bien, perfecto, si como ha sucedido, en otras ocasiones, o bueno, mismo en esta edición, que tenemos bandas, como Wasp, como Green Reaper, este, tenemos Great Digger, y hay bandas, bastantes fuertes, dentro de ese género, o sea, la edición 4, estaba, estuvo Hammerful, pero, claro, pues, hay muchas bandas, que no hemos integrado, a nuestras ediciones, y que tienen un público, bastante fuerte, y que, todavía no se sentirían, traicionados, nuestros, nuestros sobrinos, de que estamos cambiando, la esencia, sino simplemente, la estamos diversificando, pero dentro de la línea, y lo que me acuerdo, que justo te pregunté, por lo de Hammerful, la última vez que hablamos, y me dijiste, que la gente, se lo había tomado, bastante bien, que de hecho, la banda, como se había hasta quedado, sorprendida, porque se veían, en un cartel, rodeados de guturales, y screams, y decían, bueno, nos dijeron, que los iban a bajar, a monedazos, y cosas así, pero, porque eran de nosotros, y se fueron, bastante felices, o sea, ellos fueron de las bandas, que nos estuvieron, recomendando en otros lados, y hablando muy bien, en cuestión a la producción, o en cuestión a la logística, del festival, y cosas así. Perfecto, este, bueno, así que, esperemos, obviamente, dentro de los cánones, de los, de los que se maneja, para el México, Metal Fez, no creo que vean un Bring Me The Horizon, en el festival, pero bueno, se van a ir, de un poquito, tal vez, expandiendo un poco más, en lo que es Heavy Power, tal vez eso, obviamente manteniendo, Death, Trash, Black, y todo lo que, lo que nos gusta ver también. Hay bandas bastante mainstream, dentro de esos géneros, también. Bien, preguntarte, bueno, creo que esto no te lo pregunté, la otra vez, pero realmente, si lo mencionaste recién, hace un rato, el gran espacio que tiene el metal mexicano, también en su, en su cartel, que hay un enorme número, de grupos, de bandas de metal, de México. por si hay alguna banda viendo también, que es de México, de Sudamérica, de donde sea, me gustaría preguntarte, más o menos, cómo es el, cómo es la curaduría nacional, en ese aspecto, digo que, obviamente, todos estamos al tanto, que los, los estandartes, o lo que, tal vez sostiene el festival, como tal, son, los, los tanques internacionales, ¿no? Pero, pero lo que es, este, más nacional, ¿cómo suelen manejarse? Mira, tenemos a alguien, que escucha, casi todas las propuestas, que nos llegan, si no es que todas, y cuando, llega alguna, muy buena propuesta, obviamente, luego, luego vienen, y nos dicen, esta banda, la tienes que escuchar, ¿no? O sea, es, es una banda, tal vez, que es más nueva, o que tiene muchos años tocando, pero todavía no, no tienen tanto nombre, y esas bandas, siempre las escuchamos, y varias de las bandas, que están dentro de estas dos ediciones, fueron seleccionadas, de esa forma, ¿no? Porque, valía la pena, al 100% musicalmente hablando, y hay otras bandas, que nosotros estamos observando, que están en constante crecimiento, o sea, bandas que han participado, en giras dentro del país, que han ido a otros países, ya girando, que se han ido, con bandas internacionales, a dar tours, en, no sé, en Canadá, o en algunos países de Europa, o que simplemente, a nivel nacional, ya, organizan sus propios eventos, y ya te convocan, mil personas, que hay veces, que ni bandas internacionales, convocan algo así, aquí en México, entonces, nosotros siempre estamos viendo eso, o sea, y normalmente esas bandas, las buscamos nosotros directos, y le decimos, oye, queremos que participes en el festival, porque sabemos que están en buen momento, y tal vez la plataforma del festival, les ayuda un poco más, ajá, ha habido bandas, que nosotros las hemos visto, porque han ido a Wacken, ajá, o un tipo Semican, que es de las bandas invitadas, desde la edición 2020, y ahora van a, no solo a Wacken, sino que también confirmaron un festival en España, están muy bien, sí, a Leyendas creo que van, Leyendas, ajá, y, y, obviamente nosotros los buscamos a ellos, oigan, quiero que participan aquí, y, y así otras bandas, que ganaron guerras de bandas, para ir a Wacken, y fueron a Wacken, y les fue súper bien, o participaron allá, y ganaron allá, ajá, entonces, para nosotros es como dar un apoyo hacia la banda, o sea, no nada más es como que por el, el amigazgo, porque conozco a tal organizador, o conozco a alguien del festival, y, meten a las bandas, que así sucede en muchos eventos, pero aquí dentro del festival, es más que nada, el, cuestiona el talento nacional, es, que les sirva a ellos, porque están en buen momento, o porque musicalmente se lo merecen, también. Perfecto, bien, sí, sí, recomendarle a la gente que también, este, chequeen, si van a asistir al festival, peguen una revisada line-up, y revise las propuestas mexicanas, también, que tiene la banda en su cartel, el festival en su cartel, perdón, que hay seguramente una otra cosa, que les va a gustar. Bueno, para ir cerrando, te hago una pregunta, que era un tema también, que tocamos en la, en la última vez que charlamos, un poquito acerca de esta famosa, guerra sucia, que ustedes han tenido, con esta promotora, que ahora, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, la verdad, no lo recuerdo honestamente, nosotros tampoco, pero más que nada, igual esta guerra que ha sido fomentada, por la conclaparte, ¿no? Pareciera ser que en breve, se viene el anuncio de su festival, y quería preguntarte, si ustedes han recibido, nuevos ataques, o algunas campañas, así, medio, este, agresivas, y la gente debería estar alerta de eso, o ya como que están decidiendo, hacer oídos sordos, pues mira, yo creo que ahorita, estamos, por primera vez, trabajando con, con meses de diferencia, el mercado, no es tan grande, como, para, no somos un, no tenemos la asistencia, en México, como, las tienen en Europa, en los festivales, porque todavía, no existe esa cultura, a nivel latinoamérica, del, del heavy, tan, tan, tan arraigado, no es, no es algo como, el reggaetón, que te llena a tres estadios aztecas, me explico, o sea, tal vez si son, 20 mil asistentes, o 30 mil asistentes, son los mismos, que asisten de una edición, de un evento a otro, entonces, al momento, ya estar separados, ya trabajamos más a gusto, o sea, tanto de este lado, nos dejan trabajar a nosotros, creo que, eh, cuando hagan ellos su anuncio, eh, si lo trabajan bien, y, y no están con esa comparativa, de, por qué vas allá, si yo te ofrezco esto, la gente que va allá, es mejor, mi gente de acá, o sea, no, no es necesario, porque, es, es muy tonto, ¿me explico? Sí, sí. Eh, creo que si ellos trabajan bien, su, su publicidad, y sus formas de desarrollo, eh, podemos coexistir, los, las dos organizadoras, sin tener ningún problema, uno con el otro. Obviamente, ahorita, sí, nosotros sí hemos sabido, que han buscado bandas, que traemos en nuestro festival, para que vayan a tocar allá, pero ya, ya es hasta cansado, el tener que explicarlo a los grupos, tengo esta situación, o sea, uno queda como, por qué, en México ocurren estas cosas, como, como si estuviéramos, realmente, haciendo el, que dicen que somos tercer mundista, si nosotros mismos lo venimos a confirmar, ¿me explico? Sí, claro. Por peleas entre productoras, que no deberían ocurrir, o sea, cada, cada quien trabaja su talento distinto, su mercado distinto, y sus formas de ser distintos, entonces, esperemos, y no nos hagan pasar para, corajes de aquí a dos meses, que falta para nuestro evento, eh, tal vez, si viene una que otra, banda, que intentaron buscar, o que ya lograron concretar, pero, la gente misma, saben cómo trabajamos, ya, ellos sabrán decidir. Perfecto, para aclarar un poquito las cosas, ahí nomás en ese aspecto también. Bueno, eh, llegando un poco al final de la entrevista, recordarla a la gente, por supuesto, el festival es, México Metal Fest, 23 y 24 de septiembre, todo marcha muy bien, como me has comentado en la entrevista, luz verde para, para todo, y ojalá así siga, y, bueno, me gustaría que, para aquellas personas que tal vez, bueno, primero, si llegaron acá a este punto de la entrevista, muchas gracias, estuvimos hablando mucho, se agradece, eh, y si tal vez, tienen ganas de una propuesta distinta, a nivel, no solo mexicano, sino también regional, si están con ganas de asistir a un buen evento, con bandas de primer nivel, con una organización de primera también, eh, me gustaría que les extiendas una invitación, diciéndoles por qué consideras que el México Metal Fest es a donde tienen que ir, y bueno, básicamente lo que, lo que quieras agregar, te, eh, lo que quieras. sí, pues mira, nosotros, creo que, con, con el corazón en la mano, podemos decir que hemos trabajado estos, ya, qué será, seis años, vamos por nuestra sexta edición, y de sexta edición, eh, haciendo el trabajo como tal vez se debe hacer, trabajando, mejorando, de visión a edición, detallitos, que pudieron haber ocurrido, para que se vayan puliendo, y que sea una experiencia que la gente quiera repetir, que quieran regresar, eh, y así ha estado ocurriendo, gente que ha venido, eh, en ediciones anteriores están regresando, y se va sumando más gente, a cada, a cada, nuevo año, cada edición que estamos trabajando, eh, pueden aprovechar, ahorita traemos tours, prácticamente de todos lados, eh, en nuestra página, del festival, que es, mxmf.com.mx, ahí pueden encontrar tours, desde Europa, desde Sudamérica, desde Centroamérica, y de prácticamente cualquier estado, de la República Mexicana, eh, aprovechen eso, ya la mayoría de los tours, incluyen sus boletos, hospedajes, su, pues prácticamente toda la experiencia, para venir al festival, y son tours con los que están, eh, que ya hemos trabajado, en las ediciones anteriores, no, no experimentamos ya, con, con organizadoras, nuevas de tours, porque son con los que, nos han apoyado desde siempre, entonces, tengan la seguridad, que si, compran algún tour, desde, no sé, eh, Costa Rica, y distintos países, pues, van a, van a venir directamente, con el festival, es algo que deben, pienso que deben vivir, porque aquí en Latinoamérica, no tenemos tal vez otra experiencia así, con bandas así, de nivel extremo, exactamente, completamente de acuerdo, y para finalizar, me gustaría una última pregunta, que te hice la, el año pasado, pero hubo renovación de carteles, y bandas nuevas, así que por ahí hay alguna distinta, ¿qué bandas, qué bandas tiene ganas de ver el tío Metal Fest? Siempre que se pueda, ¿no? Ajá, pues, primero las, las, las cuatro grandes del trash, ah, está en un show, que vamos a tener que, a fuerzas verlo, lo de Hellhammer, sí, lo de Dismember también, está de lujo, y de la edición 6, uf, eh, pues, obviamente volver a ver a Poses, es, es algo que queremos ver, ver a Jeff ahí arriba, lleno de energía, y que lo transmite, bien cabrón, y, y bueno, lo de Septic Flesh, es algo, uf, ajá, que, que a nivel producción también para nosotros es un reto esto, eh, el de estar trabajando con este show tan grande en vivo, sí, eh, también lo de Coroner, uf, es una banda que tengo, tengo muchas ganas en específico de ver, y bueno, dentro ahí de, de, de mis gustos pulposos, también tengo muchas ganas de ver a, a Cradle Field, ¿no? Entonces, ah, como pulposo, ¿por qué? y no, luego, luego, luego atacan mucho que está ahí Cradle, pero la verdad es que se lo ha ganado, y la banda, tienen toda la trayectoria de toda la vida, y, uf, en vivo ya los hemos hecho nosotros a nivel productora, y, el show está muy bueno, y, obviamente, esa vez que lo hicimos, llenamos aquí en Monterrey, entonces, en el festival sabemos que va a haber ahí, mucha gente, que sacan a, se les olvida su tru, y disfrutan el show con, con Danny Field al máximo, sí, totalmente, bueno, ahí estaríamos, Waz, también, es una leyendota, obviamente, de todo, de todo, quédense, 23, 24, todos los días, tienen propuestas excelentes, así que, bueno, tío, un placer una vez más haber conversado, tal vez podamos conversar, una vez más antes del evento, ahí, cuando falten, cuestión de días, si no estás muy ocupado, te imagino que sí, pero bueno, para tener ahí los últimos detalles, y bueno, gracias a toda la gente que estuvo escuchando esta entrevista, nuevamente invitados, si son mexicanos, desde ya, pídanse permiso en el trabajo, tómense vacaciones, hagan lo que sea, pero vayan al México Metal Fest, no se van a arrepentir, son dos días de puro metal, y bueno, si están en Sudamérica, y tienen la chance, o en Europa, o en España, o en donde sea, también, es una experiencia que seguramente, les va a enriquecer el año, sin lugar a dudas, y una de las mejores propuestas a nivel latinoamericano. Tío, muchas gracias de nuevo, espero que, de acá al festival, marche todo excelente. Y nos vemos acá en Monterrey. Claro que sí, ahí estaremos presentes. Bueno, un saludo, y un saludo para todos también. Adiós. Chao.